Un día común y corriente, yo volando en mi escobita, escucho ruidos de fondo, chaval ¿Quién se está riendo? ¿Quién se está riendo? Si yo solamente voy a traerle comidita a mis... ¡A mis ratoncitos! ¡Para que no se me mueran de hambre mis ratoncitos, ¿cierto? Compañero, ¿qué suena así de fondo? ¡Qué asco! ¡Compañero! ¡Ese no será Timo! ¡Me parece escuchar a Timo versión gallina! ¡Timo, ¿dónde estás? ¡Timo! ¡Timo! ¡Timo, ¿qué hace tu papá ahí de fondo? ¡Es que se acerco a vomitar el micrófono nomás! Compañero, pues no sé por qué no estoy adentro, ¿tú qué haces aquí adentro, Timo? ¿Por qué también así acá adentro? Compañero, es que estoy viendo, ¿qué tal? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están? ¿Ya comieron? ¡Espérate! 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 ¿Tú qué estás haciendo, Timo? ¡Tú eres mi puerta! ¡Tú eres mi puerta! ¡Compañero! ¡Tú eres mi puerta, Timo! ¡Ya vamos aquí! ¡Oye, me puedo subirte! ¡No! ¡Tristemente, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy con la cabeza adentro, compañero! ¡Mira! ¡Compañero, no le voy a hacer nada de mis ratoncitos! ¡Oh, claro que no! ¡Claro que no! ¡Oye, vamos a tomarnos un café! ¡Tú tienen por qué no hacernos pase, compañero! ¡Compañero! ¿Pero sabes por qué no me gusta hacer paseo amor contigo? ¡Uy, uy! ¡Agáchate! 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 ¡Yo me agacho, tranquilo! ¡No, agáchate! ¡Ah! ¡Compañero, ¿te quedaste? ¿Qué pasó? ¡Mira cómo me dejó el trencito! ¡Mírame! ¡Compañero, mira! ¡Huele, huele, huele esto! ¡Huele esto! ¡A ver! ¡Ah! ¡Me acabas de poner spray! ¡Oye! ¡Esta habitación nunca la conocí, compañero! ¡Mira! ¡Compañero, pero yo no sé dónde estoy! ¡Búscame! ¿Hale? ¡Búscame, chaval! ¡Búscame! ¡No me has visto! ¡Madre mía! ¡Esta caga por qué se mueve! ¡Compañero, no me has visto! ¡Visto! ¡Visto! ¡Como! ¡Ale! ¡Estoy viendo una caja moverse muy raramente! ¡Compañero, esto es Toy Story, Toy Story! ¡Ah, esto es Toy Story! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Le acabo de pegar a alguien por propio! ¡Ah, vale, vale! ¡Bueno, voy a dormir, ¿vale? Porque estoy viendo cosas raras. Creo que soy enfermito. ¡Sí, ve a dormir, ve a dormir! ¡Voy a llevarme toda la comida! ¡Voy a llevarme toda la comida sin que se dé cuenta! ¡Dios mío! ¡Me lo voy a robar toda la... ¡No tengo más spray! ¡Me lo voy a robar toda la cocina para que vea quién es el que mande en esta casa! ¡Y para que vea que los gatos nunca van a triunfar! ¡Voy a llevarme toda la comida! ¿Qué haces? Estoy pasando el reto aquí en la cocina, Timo. ¿Qué haces? ¡No! ¡No me lo digas, Timo! ¿Quién es este banano? No, te estás comiendo mi banana Compañera, reaparecí con la banana aquí en la guarida ¿De verdad? Sí, compañera, le di de comer Vale, vale, vale Chaval Dime ¿Tú sabías que yo cuando era un ratón más jovencito yo fui a la guerra de Vietnam? Mira esto Mira, mira, aquí hablando de guerra de Vietnam Ven, ven acá, ven acá Mira, mira, mira Mira, mira Espera, espera Hola, hola Mira, mira, mira Hola, hola Dios, ese gato se volvió, loco No, 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 ese gato, Dios mío Dios mío, Dios mío, me horne, me horne Cuidado, eh Cuidado, que no responda al golpe, eh Ojito, ojito No, no, mira, manta, que está extraída, me la robó todo Manta, que está extraída, me la robó todo Adiós, conmigo Oye, estoy en una hormiga Una hormiga, estoy en la persecución de una hormiga No, no, no Estoy en la persecución de una hormiga Nunca me vas a atrapar Oye, ¿cómo estás? Hasta luego Hasta luego, nos vemos en una hormiga, chaval ¿Qué haces que te salude? ¿Qué haces que te salude? ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo te traes de la vida? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Está haciendo dominar a ese gato. ¡Chaval! ¿Cómo la estás pasando allá arriba? ¡Espérate! ¡Ese salto que pegaste, Spider-Man! ¿Qué? Escúchame, tengo una propuesta. Compañero, mira, dime. Bro. ¿Te digo, bro? Porque es un brosito. ¿Quieres que te diga, brosito? Dime. ¡Eh, bro! ¿Cómo estás, bro? Espero que estés bien, bro. ¡Compañero! Tengo una propuesta, tengo una propuesta. ¿Qué propuesta, bro? ¡Entra aquí, entra aquí, bro! ¡Ven aquí, bro! ¿Pero por qué quieres que entre ahí, bro? ¡No sé, bro! ¡Tú entra, ven, ven, bro! Yo entré, bro. ¿Qué pasó? Cierra, bro. Escúchame, bro. ¿Me están mirando, bro? Te estoy mirando. ¿Te gusta jugar al tenis, bro? Eh, sí, sí. ¿Por qué? ¿Alguna vez en tu vida he jugado tenis, bro? Cuando era más pequeño. ¿Con era pequeño jugador tenis? ¡Sí! Hoy es tu oportunidad. Úsala bien, con sabiduría. ¡Úsala! ¡No puedo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Compañero, estamos chetos! ¡Compañero, estás hackeando el sistema! ¡Compañero! ¡Timo! ¿Eh? ¡Yo tengo que decirte algo! ¡Ale, me estoy cerrado! ¡Ale, ale, mírame! ¡Ale! ¡Ale, pero agárralo! ¡Ale, no puedo salir! ¡Que no la puedo agarrar! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ven acá! ¡Sácame de aquí! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ale! Espérate, 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 espérate. Yo te voy a salvar. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No fue mi intención! ¡No! ¡No fue mi intención! Siempre he querido que me enseñe algo mi mami y ella nunca me ha enseñado. ¿Será que tú eres capaz de enseñarme? Compañero, yo te puedo enseñar todo lo que quiera. Dime, ¿qué quieres? Yo quiero aprender a cocinar, Timo. ¿Quieres aprender a cocinar? ¡Sí! Pues primero ayúdame a subir y luego te enseño. ¡Sí, ahora mi aquí está! Espérate. ¡Ciérrame esta puerta, por favor! ¡Ciérrame esa puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Hoy te voy a enseñar a cocinar, ¿vale? ¡Señame a cocinar! Ven, primero tienes que partir el pan. Ven aquí. ¡Parte el pan! ¡Máme, por favor! ¡Lo sentí, trae mi pulmón, Timo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso tienes que hacerlo con el pan, mira ahí! ¡Taca, taca, 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 ¿vale? Así. ¡Luego tienes que partir el salchichón! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Espérate! ¡Sí, después! ¡Luego tienes que partir la cerveja! ¡A ver! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ya! ¡Y después! ¡Ya, por favor! ¡Aaah! Timo, ¿y entonces qué más hay que romper? ¡Vale, vale! ¿Me has entendido hasta ahora todo? ¡Sí, chaval, sí! ¡Mira, amiga! ¡Posteriormente tienes que venir a romper la paila! ¡Así! ¡Taba, taba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así mismo! ¡Y luego! ¡Aaah! ¡Compañero! ¡Mira, tráeme algo para romper! ¡Mira, tráeme una porción de lo que tienes ahí! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Galletita! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Opa! ¡Tráela, bro! ¡Ayúdame, bro! ¿Qué haces, bro? ¡Ayúdame! ¡Pero, bro, no te encierres, bro! ¡Pero ayúdame! ¡Sabe que me ha... ¡Rata! ¡Niño rata! ¡Pero, bro! ¡Pero, bro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso, eso! ¡Ale, ponme las galletitas en el sartén! ¡Ahí están! ¡Ale, posteriormente vas a partir la galleta! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, luego tienes que hacer lo siguiente! ¡Ven acá, ven acá! ¡Métete aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí, listo, listo! ¡Perfecto! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vale, vale! ¡Posteriormente tienes que agarrar unos platos, ¿vale? Tienes que agarrar todos los platos que veas en el lugar. ¡Pero, ven! ¡Y tienes que lanzarlos acá, ¿vale? ¡Listo, listo! ¡Así vemos! ¡Siento cómo me caen los pedazos de personal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, a ti no, a ti no! ¡Vale, los partes! ¡Tú solo partes, ¿vale? ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Ah, no, necesito tu ayuda! ¡Llévame toda la comida! ¡Aquí, por favor! ¡Vamos a hacer una rica sopita, compañero! ¡Aquí, Timó! ¡Sí, sí, vamos a hacer una sopita! ¡Una sopita de arrocito, compañero! ¡De arrocito! ¡Y no necesita algún ingrediente especial! ¡Claro, claro! ¡Pero primero tú con lo más que puedas! ¡Porque la sopa tiene que quedar muy bien, eh! ¡Compañero, pero la sopa va a quedar con sabor a metal! ¡No pasa nada, compañero! ¡El metal es mejor! ¡El metal es vitamina, es hierro! ¿En serio? ¡Claro, el metal te va a dar hierro y zinc, compañero! ¡Ya está, ya está, vale! ¡Falta el ingrediente final! ¡Tú quédate ahí dentro, quédate ahí dentro, quédate ahí dentro! ¡Quedo acá adentro, Timó! ¿Qué es ese? ¿Qué es ese adentro? ¡Estoy adentro! ¡Vamos a calentar un poquito! ¡No, no, tú tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Es agua caliente nomás, compañero! ¡Timo, tú no me querés cocinar! ¡No, no, no! ¡A ti no! ¡A ti no te voy a cocinar para nada! ¡Estoy calentando un poquito! ¡Timo, tú me quieres cocinar! ¡Oye! ¡Huele muy rico, eh! ¡A ver, métete otra vez, métete otra vez! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Me cocinaste! ¡ a ver, a ver! Chau.